En este capítulo 3, por así decirlo, nosotros ya estamos en prácticamente en lo que podemos Decir nosotros el trabajo, la obra de reconstrucción que se lleva a cabo en los muros, en los muros de la ciudad, en los muros de Jerusalén Esta parte definitivamente nosotros podemos decir propiamente es manos a la obra, manos a la obra También en este trabajo de restauración vemos nosotros algo que precisamente es importante en toda obra de restauración Que es la unidad, pero pensemos en unidad no solamente en el aspecto de un mismo pensamiento, un mismo objetivo No conflictos, no pleitos, no dificultades, no adversidades entre unos y otros Sino pensemos en trabajar juntos, un trabajo de equipo Y esto es algo de lo mucho que vamos a aprender precisamente en este capítulo 3 El capítulo 3 nos enseña principios para comenzar a trabajar en la restauración En aquello que Dios quiere llevar a cabo en nosotros y a través de nosotros Así que es importante que nosotros vayamos viendo que es lo que Dios quiere Bien, entonces capítulo 3 de Nemías comienza el texto diciendo así Entonces el sumo sacerdote Eliasip se levantó con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas La consagraron y asentaron sus hojas, consagraron la muralla hasta la torre de los 100 y hasta la torre de Hananel Esta es precisamente la obra que comenzó Verso 2 Junto a él edificaron los hombres de Jericó y a su lado edificó Sacur, hijo de Imri La puerta del pescado la edificaron los hijos de Sena Colocaron sus vigas y asentaron sus hojas, sus cerrojos y sus barras Junto a ellos hizo reparaciones Meremod, hijo de Urias, hijo de Cos A su lado hizo reparaciones Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesabel Y junto a este hizo reparaciones Sadoc, hijo de Vaná A su lado hicieron también reparaciones los Tecoítas Pero los nobles no apoyaron la obra de sus señores Miren, en estos cinco versos nosotros encontramos una de las cosas que es maravilloso ¿Por qué? Porque a Dios no se le escapa absolutamente nada Hay diferentes cosas que vamos nosotros a descubrir en este trabajo que se lleva a cabo Como ya dije, un trabajo coordinado, un trabajo de unidad, un trabajo en equipo Pero hay cosas que nos indican precisamente que si bien es cierto Vamos a ir viendo diferentes puertas que se repararon Y vamos a estar hablando de diferentes personajes Que algunos de ellos ni siquiera aparecen en otra parte de la Biblia Pero aquí aparecen y fueron parte de lo que se hacía Fueron parte de lo que se hizo, fueron parte de la historia Fueron parte del reporte que mandó Nemías al rey, al rey persa Y todo esto podemos nosotros decir son héroes, son gente que ya quedó en la historia Por ejemplo, ahorita los chicos que pasaron aquí al frente que ustedes vieron Isabela, Juan Carlos, Isaac, Jefsi, Ian Son parte de la historia, fueron los primeros que de aquí de esta iglesia Que fueron en un viaje misionero organizado No de Vida Nueva, Vida Nueva hace tiempo lleva a cabo, ha llevado a cabo viajes misioneros Y no son los primeros, pero de aquí de esta iglesia como tal Sí, sí son de los primeros y ciertamente ya quedaron sus nombres Por lo menos en mi corazón y en el corazón de todos aquellos que llevamos Mucho tiempo en la iglesia ya quedaron marcados Tenemos ahí una foto de todos los que fueron Y estos son los, la foto de los primeros que fueron De los que salieron por primera vez en un viaje misionero organizado Es algo que ya queda en la historia Y hay algo dentro de todo esto que nosotros vemos, que nosotros miramos Que es parte de la historia Pero definitivamente Dios quiere que nosotros no solamente miremos algo como histórico Sino que aprendamos principios para nuestra vida Que podamos aplicar, que podamos poner en práctica, que podamos llevar a cabo ¿Por qué razón? Porque dentro del plan maravilloso de Dios en este sentido Debemos nosotros darnos cuenta que Dios tiene un propósito para nosotros Dentro de su gran plan, dentro del plan que tiene para su iglesia Tú puedes leer Eliasí, el sumo sacerdote con los suyos Tú puedes leer a cada uno de los que son mencionados, los de Jericó Puedes ver mencionados a los otros que requieren Por ejemplo dice los hijos de Sena Menciona también a Meremot, hijo de Urias Menciona a Mesulam, menciona a Sadoc Y estos personajes ya son, son individuos Pero son individuos con un propósito, con un llamado Con una vocación, con algo que hicieron Que forma parte de un todo De un todo, de un plan maravilloso De Dios que él lleva a cabo Y esto es precisamente lo que nosotros necesitamos entender ¿Tienen la lámina? ¿Sí? Fíjense, hay una cita que me llamó mucho la atención Esta cita, Christopher Wright Este personaje escribió, escribió un libro Un libro que creo que es uno de los libros Que muchos de nosotros deberíamos de leer La misión de Dios La misión de Dios que habla de cómo podemos nosotros Descubrir, descubrir la gran narrativa de la Biblia Pero enfocado precisamente en la misión de Dios Él dice estas palabras en este libro No es tanto el caso que Dios tenga una misión Para su iglesia en el mundo Fíjate a veces nosotros como iglesia Pensamos, somos el centro y la iglesia tiene una misión ¿Sí? Ahorita podríamos decir Vida nueva fue a la sierra mazateca Oh, vida nueva es maravillosa Vida nueva es grande No, 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 no Eso no es la idea ¿Sí? Dios no tiene una misión para su iglesia en el mundo Sino que Dios tiene una iglesia Para su misión en el mundo Es, es un juego de palabras Pero hace mucha diferencia Dios tiene una iglesia para su misión en el mundo La misión es de Dios La obra es de Dios Cris decía en el video Esto no nació en el corazón de los hombres No nació en el corazón de los pastores Aunque sean los instrumentos Sino nace en el corazón de Dios ¿Por qué? Porque Dios tiene una, tiene una misión Y usa a su iglesia para esta misión ¿Sí? La misión no se hizo para la iglesia La iglesia se hizo para la misión La misión de Dios ¿Sí? Nosotros no podemos perder de vista Ni quitar del centro a Dios En todo lo que hacemos Aunque nosotros seamos su cuerpo Aunque nosotros seamos sus embajadores Aunque nosotros seamos sus representantes Aquí en la tierra Debemos saber que somos parte de algo Que Dios está haciendo Parte de una misión de Dios Parte de un propósito de Dios Parte de algo que Dios está buscando Parte de algo que Dios está tratando de llevar a cabo No son mis planes No son mis sueños No son mis anhelos No son mis deseos Son los sueños, los deseos, los anhelos El plan, el propósito de Dios De lo que yo tengo que ser parte Y cada uno tiene una función Cada uno tiene una misión Cada uno desarrolla un trabajo Dentro de este gran plan maravilloso Y único de Dios Y sabes que Dios necesita de todo En esta misión que lleva a cabo Él necesita sacerdotes Necesita al sumo sacerdote Y necesita también a los de Jericó Y necesita también a estos personajes Que están, que son mencionados aquí En el texto Necesita también a un sacur Si, necesita a un meremod Y a todos los que mencionamos Si, y aquí en cada uno de estos nombres Nosotros podríamos meter nuestro nombre Dios me necesita a mí Mira esa, esa expresión Se oye muy pretenciosa No, me necesita Ok Dios me necesita Está bien Voy a darte la oportunidad de usarme No, 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 no funciona así No, no, no Dios te creó para usarte Y eso es lo que debemos de entender Mi vida tiene un sentido Mi vida tiene un propósito No mío No personal No que tiene que ver conmigo Sino que tiene que ver con Él Que tiene que ver con sus sueños Que tiene que ver con sus deseos Si, yo fui creado para eso Dios creó a cada uno Y cada uno forma parte De esta maquinaria maravillosa Que lleva a cabo la obra de Dios Si, y eso es lo que tenemos que entender Estos chicos que ustedes vieron aquí Fueron parte de un engranaje maravilloso Que bendijo a comunidades A cientos de personas Si, llegábamos a algún lugar ¿A quién le toca? No, pues le toca Le toca a Valentina Ok, Valentina va a dar su testimonio Si, después de que Valentina De su testimonio Otro da el devocional Aplica el testimonio de Valentina Perfecto Después alguien más ora Si, cada uno llevó a cabo un trabajo Cada uno sabía lo que tenía que hacer Si, algunas veces te tocaba orar Algunas otras veces te tocaba dar tu testimonio Algunas otras veces un devocional Algunas veces te tocaba lavar trastes Les tocaba servir Les tocaba esto, les tocaba aquello Acarrear despensas, hacer esto, hacer aquello Todos fueron parte de un trabajo ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios tiene en mente Usar vidas, instrumentos Para completar una gran obra Un gran plan que tiene Pero en ese trabajo Esa misión que Dios tiene En este mundo Que es la exaltación de su Hijo Que es la redención del hombre Si, necesita individuos Y entendamos el término necesita Si No yo en el centro Sino Dios en el centro Dios usa individuos Como tú y como yo Algunos completa y totalmente desconocidos Si Eliazib Era un personaje Que podemos nosotros decir Bastante conocido Si Era de la descendencia De Josué El sumo sacerdote Que participó en el primer regreso Si ustedes recuerdan El primer regreso Estuvo liderado por Zorobabel Si Y Josué El sumo sacerdote Pues este Eliazib Es descendiente De Josué Si Y era el sumo sacerdote Una personalidad Si Ahora Esa personalidad Bien pudo decir Chicos A trabajar Yo desde aquí Oro por ustedes Yo como sumo sacerdote Voy a interceder Por ustedes Que les Dios Les dé las fuerzas Para levantar Esos ladrillotes Esas maderotas Esos cerrojotes Y que Dios Les ayude Yo desde aquí Oro por ustedes No Eliazib Trabajó Dice el texto Se levantó Con sus hermanos Los sacerdotes Y Edificaron Edificaron La puerta De las ovejas No hay Forma De que tú Yo O cualquier Otro Haga Caso Omiso De trabajar La Biblia Dice ¿Cuándo es Que el cristiano Descansa? El lunes No El domingo No ¿Sabes cuándo Descansa el cristiano? ¿Cuándo? En el cielo Necesitamos Y vamos a hablar Después de esto Del Shabbat No nos vamos a ser Sabatistas Ni nada por el estilo Pero si hay un diseño De Dios 6-1 Trabajar 6 Descansar 1 Ese es el diseño De Dios Y necesitamos Descansar un día Por diseño Y necesitamos Aprender a tener Shabbats Y necesitamos Aprender a apartarnos Para sintonizarnos Con Dios A tener momentos De separación Pero eso es otra historia Aquí nosotros Necesitamos saber Que mientras estemos En esta tierra Mientras estemos En este mundo Nuestra Nuestra labor Es trabajar Y hacer algo No hay nadie Que se escape Jesús dijo Mientras estoy aquí Tengo que trabajar Tengo que avanzar He venido yo A hacer la obra De mi padre Mi padre Me envió A trabajar A obrar Jesús dijo Mientras estoy En el mundo Luz soy del mundo Y habiendo dicho Esto Dice ahí El evangelio De Juan Escupió en tierra Tomó lodo Hizo Y untó En los ojos Del ciego Si diciendo Y haciendo Trabajando Nadie Está exento No podemos Nosotros pensar Que mi posición Que mis años En Cristo Que mi edad Que lo que yo He pasado Toda mi trayectoria Todo lo que yo llevo Me exime De trabajar En la obra De Dios No No hay manera No hay forma No podemos Nosotros pensar De esa forma De esa manera Ya pasaron Mis mejores años Si tal vez Ya pasaron Tus años De fuerza De vigor De subir De bajar Pero tu corazón No puede pensar En que no Debes hacer algo En la obra En el reino De Dios No Dios nos ha llamado A todos A trabajar Nos ha llamado A todos A hacer algo En su reino Eso es Lo que yo Debo de entender Hay una misión Que cumplir Hay un llamado De Dios Para todos Y cada uno De nosotros Y no importa Tu posición No importa Tu edad No importa Lo que has hecho No importa Lo que has Llevado a cabo No importa nada Lo que importa Es que Dios Quiere que todos Seamos parte De su obra De su propósito De su llamado Ahora Comienza la obra De restauración Y dice el texto Que comenzó Con la puerta De las ovejas ¿Por qué comenzó Con la puerta De las ovejas? Porque es el orden Que a Dios Le plació Y yo creo Que no es Al azar Yo creo Que tiene Una implicación Tiene Un sentido Tiene Algo Importante ¿Qué era La puerta De las ovejas? Bueno La puerta De las ovejas Tenía este nombre Porque era La puerta No solamente Por donde Entraban Las ovejas Si no era La puerta Donde se vendían Las ovejas Cercano A esta puerta Si Se vendían Las ovejas ¿Para qué? Para el sacrificio Para los holocaustos Si Cercano Ahí era Precisamente Donde se juntaban Todas las ovejas Que iban a ser Sacrificadas Por eso Se conocía Como La puerta De las ovejas Ahora Comienza El trabajo De restauración Con La puerta De las ovejas Donde Los corderos Donde Las ovejas Van a ser Sacrificadas Y entonces Tendremos Nosotros Forzosamente Que pensar Que recordar Las palabras De Juan El Bautista Evangelio De Juan Si Nos Habla Del capítulo Uno Evangelio De Juan Capítulo Uno Vamos Ahí Juan Uno Verso 29 Y dice Así Al día Siguiente Juan Vino A Jesús Perdón Juan Vio Juan Vio A Jesús Que venía Hacia él Y dijo Ahí Está El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo A quien Se refería A Jesús Como se le Llama Jesús El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Fíjate Comienza La restauración En la puerta De las ovejas La puerta De las ovejas Donde estaban Las ovejas Que iban a ser Sacrificadas Que iban a ser Ofrecidas Cuya sangre Iba a ser Derramada Y no podemos Nosotros Perder De vista No puede No venir No puede Omitir Nuestra mente Pensar En Jesucristo Como ese Cordero Inmolado Como ese Cordero Que fue Ofrecido Que fue Sacrificado Por nuestros Pecados Para que Para quitar El pecado Del mundo Para quitar El pecado Para hacernos Libres Ahora Fíjate Regresamos Ahí A Nemías En Nemías Dice El texto Que los Sacerdotes Asentaron Todo Hicieron Lo Necesario Pero El verso Dos Nos dice Que junto A estos Sacerdotes Edificaron Los hombres De Jericó Los hombres De Jericó Y edificó Con ellos Un tal Sacur Si Cuando Nosotros Pensamos En Jericó Que viene A nuestra Mente Las murallas Vienen Las murallas Vienen La gran Victoria Que Dios Tuvo Ahí en Jericó Pero También Que le Pasó A la Ciudad De Jericó Al final Que Pronunció Josué Sobre La ciudad De Jericó Una Maldición Que Nadie La Redificaría Se acuerdan En Días De El Rey Acab Se dio Una Reconstrucción Y Entonces A causa De La Maldición De Josué Vino La infamia Sobre Aquel Que Redificó Jericó Jericó En cierta Forma Representaba La Maldición Representaba Si Ese Peso Si De Ira De Dios Sobre Los Desobedientes Se Acuerdan Ustedes Cuando Jesús Iba A Betania Tenía Que Pasar Por Jericó Se Acuerdan Y Ahí Jericó En El Camino Jericó A Quien Se Encontró Se Acuerdan De Un Hombre Llamado Bartimeo Ahí Estaba En Ese Camino No Solo Bartimeo Sino Estaban Todos Todos Los Leprosos Los Ciegos Los Que Consideraban Los Judíos Los Sabios Los Religiosos Que Estaban Bajo La Maldición Por Desobediencia Por Alguna Circunstancia Con Un Padecimiento Físico Con Algo Que Era Deplorable Que Era Algo Desagradable Para Ellos Ahí Estaban Todos Estos Si Ahora Miren Vamos Nuevamente Al Evangelio De Juan Pero En El Capítulo 5 Juan Capítulo 5 Verso 1 Ya lo Tenemos Juan 5 1 Dice Así Después De Esto Se Celebraba Una Fiesta De Los Judíos Y Jesús Subió A Jerusalén Hay en Jerusalén Junto A La Puerta De Las Ovejas Un Estanque Que En Hebreo Se Llama Betesda Que Tiene Cinco Pórticos Si Algunos Le Llaman Betesda Otros Le Llaman Betsaida Otros Betsata Si Esa Es la Misma Es El Mismo Lugar Betesda Betsaida O Alguna Cosa De Estas Es El Mismo Lugar Ahora Que Había En Ese Lugar Ahí En Betesda Había Un Estanque Y Estaban Ahí Todos Los Cojos Todos Los Paralíticos Todos Los Enfermos Todos Los Cienes Ciegos Que Estaban Esperando Que Hacían Ahí Estaban Esperando Que Las Que Las Aguas Se Agitaran Y Se Movieran Porque Decían Un Ángel Baja Y Las Agita Y El Primero Que Se Meta Queda Sano De Cualquier Enfermedad Quienes Estaban Ahí En El Estanque De Betesda Nuevamente Todos Los Ciegos Todos Los Cojos Todos Los Enfermos Los Que De Una O De Otra Manera Eran Catalogados Como Bajo La Maldición Que Hace Jesús Ahí Pasa Por La Puerta De Las Ovejas Va Hacia Betesda Y Se Encuentra Ahí Con Alguien Que Llevaba 38 Años Enfermo Que Estaba Ahí Y Jesús Le Habla Y Le Dice Quiere Ser Sano Quiere Ser Sano Él Decía No Tengo A Nadie No Hay Quien Me Cargue No Hay Quien Me Meta Al Agua Siempre Hay Alguien Que Se Me Adelanta Y Entonces Jesús Le Dijo No Necesitas A Nadie No Se Lo Dijo Si Tú Lees Ahí En El Texto Dice Yo Te Estoy Diciendo Lo Que Pienso Si Mi Versión No Necesitas A Nadie Porque Aquí Estoy Jesús Le Dijo Verso 8 Levántate Toma Tu Camilla Y Anda Al Instante El Hombre Quedó Sano Y Tomó Su Camilla Y Comenzó A Andar Quien Cambió La Realidad De Bartimeo Quien Cambió La Realidad De Estos Personajes Que Estaban Bajo Maldición Quien La Cambió La Cambió El Que Atravesó El Cordero Inmolado Que Quita El Pecado Que Quita La Maldición Que Rompe Con La Maldición Que Rompe Con El Yugo Que Rompe Con El Pecado Ese Es El Único Quieres Restaurar Tu Vida Quieres Comenzar Una Obra De Restauración En Tu Vida No Lo Puedes Hacer Sin La Base De El Sacrificio De Jesucristo Si Y Esto Es Muy Importante Por Qué Razón Porque Nosotros Si Queremos Ayudar A Alguien A Restaurar Su Vida A Cambiar Su Realidad A Cambiar Su Entorno A Que Su Vida Sea Diferente Sea Distinta Si Y Queremos Simplemente Ayudarle Con Un Buen Consejo Con Una Buena Conversación Con Buenas Palabras Que Le Den Ánimo Que Le Den Fuerzas Que Le Den Esperanza De Años Y Cosas Por El Estilo Si Tal Vez Logremos Hacerle Sentir Mejor Tal Vez Logremos Animarlo Por Un Tiempo Pero No Vamos A Cambiar Su Realidad No Va Haber Una Restauración Divina En Su Vida Sin La Base Del Cordero De Dios Sin La Base Del Sacrificio De Jesucristo Qué Es Lo Que Yo Tengo Que Hacer Si Quiero Ayudar A Alguien Tengo Que Hablarle Que Sus Problemas Que Sus Dificultades Que Lo Que Él Enfrenta Que Lo Que Él Con Lo Que Está Lidiando No Es Producto De La Maldad De Los Demás No Es Producto De Que No Hay Nadie Que Lo Ayude No Hay Nadie Que Este A Su Alcance Para Sacarlo De Esa Circunstancia Sino La Razón Por La Que Está Viviendo Es El Cordero De Dios Tengo Yo Que Hablar Esto Tengo Yo Que Mencionar Estas Palabras Predicar El Evangelio Hablarle A las Personas Quieres Cambiar Tu Vida Dame Unos Consejos Para Cambiar Mi Vida Ok Perfecto Arrepiéntete Y cree En el Evangelio Ese Es El Mejor Consejo No Pero Que Hago Cómo Le Hago Cree En el Evangelio Cree En el Evangelio No Hay Otra Manera En la Que Nosotros Podamos Ayudar A las Personas No Hay Otra Forma En la Que Pueda Pueda Comenzar Una Obra De Restauración Divina Sino Solamente Por La Obra De Jesucristo Ahora Mira Este Trabajo Que Se Tiene Que Llevar A Cabo No Solamente Edificaron Los De Jericó Que Representaba La Maldición Y Todas Estas Cosas También Había Otro Individuo Dice El Verso Dos Junto A Él Y Luego En la Siguiente Parte Y A su Lado Fíjate Junto A Él Y A su Lado Edificó Alguien Llamado Sakur Ay Si Andabas Buscando Nombres Para Tu Hijo Sakur ¿Qué Significa Sakur Sakur Significa Sensatez ¿Qué Es lo Más Sensato Que Puedes Hacer Tú Para Ayudar A Alguien Hablarle De Jesucristo ¿Qué Personas Necesitas Tú En Tu Vida Para Ayudarte A Redificar Personas Sensatas Personas Que Tengan Sus Bases Si En La Verdad En El Evangelio Si Yo Necesito Saber Y Entender Como Dijimos Hace Un Rato Que La Obra Si Que La Obra No La Puedo Llevar A Cabo Yo Solo Soy Parte De Un Gran Plan Soy Parte De De Una Comunidad Soy Parte De Una iglesia Soy Parte De Un Cuerpo Si En Donde Yo Necesito La Sensatez No Solo La Mía Sino Necesito La Sensatez De Otros Necesito El Consejo De Otros Si La Biblia Nos Pide Nos Nos Manda Que Revisemos Analicemos Evaluemos Nuestra Vida Para Ver Si Estamos En El Evangelio Para Ver Si Hemos Creído Y Evaluemos Nuestra Vida Nuestra Base De Vida Es Jesucristo Jesucristo Está En El Centro De Mi Vida Mi Vida Se Basa En La Obra De Cristo O Se Basa En Lo Que Yo Pienso En Lo Que Yo Creo Yo Necesito La Sensatez De Otros Para Comenzar Este Trabajo Para Comenzar La Obra No Basta La Biblia Dice Hijo Mío No Sea Sabio En Tu Propia Opinión No Solo Tomes En Cuenta Tu Opinión Quieres Sabiduría No Solo Necesitas La Sabiduría De Dios Sino Necesitas También La Sabiduría Y La Sensatez De Otros No Podemos Nosotros Llevar A cabo El Trabajo O La Obra Solos Eso Es Algo Importante Ok Continúa El Texto Entonces Eso Es Después Verso Dos Perdón Verso Tres La Puerta Del Pescado La Edificaron Los hijos De Sena Colocaron Sus Vigas Y Asentaron Sus Hojas Sus Cerrojos Y Sus Barras Junto A Ellos Hizo Reparaciones Meremot Hijo De Urias Hijo De Cos A Su Lado Reparaciones Mesulam Hijo De Berequías Hijo De Mesabel Y Junto A Este Hizo Reparaciones Sadoc Hijo De Vaná ¿Qué Pasó Aquí? Bueno Ya Estamos En La Otra Puerta Que Es La Puerta Del Pescado ¿Qué Sucedía En Esta Puerta? Esta Puerta Era La Puerta Que Se Utilizaba Como Su Nombre Lo Dice ¿Quiénes Entraban Por Ahí? Pues Todo El Pescado Es La Puerta Por La Que Venía Todo El Todo El Producto De La Pesca Del Mar De Galilea Entraba Por Esta Puerta Es Más Cerquita De Esta Puerta Estaba El Mercado De Los Pescados Si 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 Algo Así Como Precisamente El El Lugar Donde Se Comerciaba Todo Lo Que Tenía Que Ver Con El El Este El Pescado ¿Cuál Era Una De Las Principales Fuentes De Proteína De De Los Habitantes De Jerusalén Pues Era El Pescado ¿Qué Tenían Cuando Andaban Ahí En Campaña Jesús Y Sus Disípulos ¿Qué Traían De Lonche Los Niños No Traían Pescados Panes Y Peces Si Y Encontramos Ahí Esto El Pescado De Una De Otra Manera Era Parte De La Vida De Ellos Si Era Parte De Su Alimentación Formaba Parte Y Era También Si En La Región De Galilea Si El Oficio Principal De Mucha Gente De La Mayor De Los Que Habitaban En Esa Zona Algunos Dicen Que Esta Puerta Representa El Evangelismo El Llamado De Dios Para Convertirnos En Pescadores De Hombres Y Todo Esto Y Puede Ser Si Porque No Pero Nosotros En Ese Sentido Tendremos Que Recordar Y Tendremos Nosotros Que Mirar Como Ahí Mismo Si En En El En En El Mismo Libro De Nemías Encontramos Como Este Lugar Que Se Encontraba Ahí En La Puerta Del Pescado Estaba Cerca De La Puerta Más Vieja De La Puerta Vieja De La Torre Mencionada Anteriormente Que Es La Torre De Ananel Si La Torre De Cien Era Un Lugar De Vigilancia Si Era un Lugar De Vigilancia No Solamente Porque Se Vigilaba Lo Que Entraba Venía Gente De Todo Lugar Venía Gente Y Comerciaba Había Intercambio De De Lo Que Podríamos Llamar Operaciones Comerciales Si Dinero Muy 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 Este A su Manera Como Lo Manejaban Pero Había Intercambio De Dinero Entonces Era un Lugar Que Servía Que También Había Vigilancia Había Torres De Vigilancia Entendiendo Un Poco Todo Esto Hay Quienes Dicen Que Esta Puerta Representa Precisamente Parte De Lo Que Dios Nos Ha Llamado A Hacer Si El Propósito De Dios Para Nosotros El Llamado De Dios A Nuestra Vida Que Es Algo Que Nosotros Tenemos Que Cuidar Y Vigilar Siempre Si Nosotros Si Somos Rescatados Por Jesucristo Somos Llamados Por Él Somos De Una O De Otra Manera Trasladados De De La Muerte A La Vida De La Oscuridad De Las Tinieblas A Su Luz Admirable Con Un Propósito Si Hablábamos Hace Rato En las Palabras De Christopher Wright En ese Sentido De Una Misión Dios Nos Ha Encomendado Un Trabajo Una Misión A Todos Y Cada Uno De Nos Hay Llamados Que Dios Nos Ha Hecho De Manera General Dios Nos Ha Llamado A La Santidad A La Comunión Con Su Hijo Dios Nos Ha Llamado A Ser La Sal De La Tierra Dios Nos Ha Llamado A Ser La Luz Del Mundo Dios Nos Ha Llamado A Muchas Cosas Pero La Mayor Parte De Esas Cosas Tienen Que Ver Con Otros No Con Nosotros Tienen Que Ver Con Los Demás Y Nosotros Debemos De Entender Y Debemos De Saber Que Ese Llamado Y Ese Propósito Dios Quiere Cumplirlo Dios Quiere Que Nosotros Lo Llevemos A Cabo Dios Escogió Un Pueblo Una Nación Para Hacer Su Especial Tesoro Pero No Solamente Para Que Lo Disfrutaran A Él Sino Para Que Lo Reflejaran A Él Si En Toda La Tierra Hacia Toda La Humanidad El Plan De Dios Con Israel Con Su Pueblo Tenía Que Ver Con Bendecir A Todos La Promesa De Dios Abraham Fue En Ti Serán Benditas Todas Las Familias De La Tierra Jesús Vino A cumplir Ese Objetivo Ese Propósito Y hoy Nosotros Tenemos Ese Llamado De Parte De Dios Para Cumplir Con El Propósito Que Él Ha Establecido Que Él Ha Declarado Que Él Precisamente Nos Ha Hecho Para Que Para Hacer Bendición A Los Demás Para Hacer Bendición A Otros No Sólo Para Enfocarnos En Nuestra Vida Y Esto Es Muy Importante ¿Por qué? Porque Tal vez Nosotros Pensamos Que Es Una Etapa En Nuestra Vida Más Adelante Cuando Yo Esté Mejor Preparado Cuando Tenga Más Años En El Señor Cuando Ya Haya Terminado Mi Instituto Cuando Haya Acabado La Escuela Bíblica Cuando Ya Esté En El Sexto Nivel Del Disipulado O Algo Por El Estilo Entonces Ya Ahora Si Dios Me Va A Usar No 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 Definitivamente No Necesitamos Nosotros Creer Que Dios Nos Ha Llamado Desde Ya A Cumplir Con Su Propósito Hacer Luz Del Mundo Hacer Sal De La Tierra Hacer Sus Embajadores Hacer Disípulos A Predicar El Evangelio A Toda Criatura A Ir Por Todo El Mundo A Predicar El Evangelio Ustedes Escucharon Hace Un Momento A Todos Estos Muchachos Cuando Ellos Se Acercaron Y Me Dijeron Queremos Ir Al Viaje Misionero Pero No sé Si estoy Listo No sé Si sea Yo Capaz No te Preocupes Estás Más Listo De lo Que Crees En serio Incrédulos ¿Por qué? Porque Nadie Piensa Que Puede Hacerlo Nadie Piensa Que Es Capaz Pero Que Descubrieron Ellos Que Son Capaces ¿Por qué? Porque Son Muy Listos Porque Son Muy Inteligentes Porque Tienen Mucha Habilidad Porque Tienen Buenos Maestros Porque Tienen Buena Doctrina Todo Eso Ayuda Pero Definitivamente Lo Eso Es Lo Más Importante Nosotros Por eso Cuando Jeremías Le Dice A Dios No Señor Yo Creo Que No Voy Porque Estoy Muy Chiquito Porque Me Falta Experiencia Porque Me Falta Conocimiento No Mejor No Voy Manda Alguien Más Jeremías Si Yo Te Digo Que Vas Vas Y Vas A Decir Lo Que Yo Te Diga Que Digas Yo Estaré Contigo Yo Te Voy A Las Palabras No Digas Soy Un Niño No Lo Digas El Ciego Si Cuanto Tenía Si es Que Lo Podemos Decir De Convertido De Haber Recibido La Gracia De Dios De Haber Visto El Poder De Dios De Haber Pasado De Las Tinieblas A La Luz Cuanto Tenía Cuando Dio Testimonio De Jesús Nada Horas Le Preguntaron Oye Este Jesús Que te Sanó Que es Profeta Que Que Onda Con Él Y Él Dijo Mi Teología No Me Alcanza Para Decir Si es Profeta O Que Onda Con Él Lo Que sé Es Que Él Me Sanó Yo Veo Ahora Y es Todo Lo Que Te puedo decir Se Necesita Mucha Teología Para Eso Se Necesita Mucha Teología Para Decir Yo Era Un Pecador Que Vivía Sin Esperanza Más Ahora Cristo Le dio Un Sentido A Mi Vida Ahora No Vivo En La Oscuridad No Soy Esclavo De Mis Pecados Sino Ahora Vivo Para Él Se Necesita Mucho Tiempo No Se Necesita Valor Se Necesita Disposición Se Necesita Creer En El Evangelio Se Necesita Creer En El Llamado De Dios Se Necesita Eso Que Necesitó El Muchachito De Catorce Años Llamado David Hijo De Isaí Para Enfrentar A Un Gigante De Tres Metros Que Necesitó Experiencia No Le Pusieron La Armadura Del Rey Saúl Y Que Dijo No No Me Puedo Mover Nunca Lo He Usado Sabes Que No Yo Traigo Mis Piedras Traigo Una Onda Con Eso Le Vamos A Dar Se Rieron De El Gigante Se Burló De Él Que Dijo Si Mira El No Le Dijo Mira Gigante Estás Delante Del Campeón De Tiro Con Onda De Nadie Me Ha Vencido En Tirar Piedras Le Dijo Eso No Le Dijo Yo Vengo A Ti En El Nombre De Jehová De Los Ejércitos El Dios De Los Escuadrones Que Tuviste La Osadía De Retar Yo Vengo En Su Nombre Esa 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 De Debemos De Hacer Debemos De Saber Sabes Que Si Fíjate Dice La Dificaron Los Hijos De Sena Mira Aquí Te Voy A Ser Franco Sena Significa El Espinoso El Picudo Y Traté De Buscarle Una Aplicación Pero No No Me Gusto No Me Convenció No Voy A Espiritualizar Donde Algo Que No Le Encuentro Un Propósito Leí Algunas Opciones Honestamente Ninguna Me Convenció Si No Voy A Hablar Acerca De Sena Pero Si Voy A Hablar De Los Otros Que Encontramos Aquí El Primero Que Aparece Es Un Nombre Verso 4 Llamado Meremot Si Otro Nombre Interesante Para Un Hijo No Meremot Que Significa Meremot Meremot Significa Alturas En Las Alturas Si Colosenses 3 Nos Dice Pon Tu Mirada En Donde En La Tierra No Pon Tu Mirada En Las Cosas De Arriba En En Quien Puso Su Mirada David En El Gigante No La Puso En Él En Su Capacidad En Su Habilidad En El Tiempo Que Llevaba Como Guerrero No La Puso En Las Alturas En Dios Que Dice El Profeta Habacuc Aunque La Higuera No Florezca Aunque En Las Vides No Haya Fruto Aunque Falte El Producto Del Olivo Los Labrados No De Mantenimiento Aunque La Oveja Sea Quitada De La Majada Y Toda La Desgracia Caiga Sobre Mi Tierra Sobre Mi Producción Y Sobre Todo Lo Que Hago Dice Con Todo Yo Me Alegraré Y Me Gozaré En El Dios De Mi Salvación Porque Él Hace Mis Pies Como De Ciervas Y Andar Cuál Es La Idea Que Yo Camine Con Un Pensamiento Terrenal Con Un Pensamiento Humano Con Un Pensamiento Carnal No La Idea En La Restauración Es Que Yo Sepa Que No Es Mi Obra No Soy Yo Es Dios El Que La Hace Es Dios El Que Pelea Mía Es La Guerra Dice El Señor No Es Con Espada No Es Con Ejército Si No Es Con Su Santo Espíritu Es Un Corito Pero También Está En La Biblia Esa Es La Idea Yo Tengo Que Saber No Es Que De Verdad No Yo No Voy A Poder Tienes Toda La Razón Tú No Vas A Poder Es Que No Soy Capaz Todavía Más Razón Tienes Eres Un Incapaz Pero Sabes No Se Trata De Tu Capacidad No Se Trata De Tu Poder Se Trata De Su Poder Y De Su Capacidad Se Trata De Su Obra Y Él Ha Prometido Hacerla Llevarla A Cabo Una De Las Chicas Que Compartió Su Testimonio En Un Delante De Mucha Gente Era Chistoso Porque Hay Una Fotografía No Sé Si Apareció En El Video Pero En Donde Tomaron La Foto Desde Arriba Había Unas Gradas La Tomaron Desde Arriba De La Parte Más Alta Ella Se Veía Chiquita Chiquita Así Aparte Que Chaparrita Y Se Veía Toda La Multitud Así Pequeñita Pequeñita Esa Mujercita Esa Jovencita Estuvo A punto Si De No Querer Pasar Porque Estaba Muerta De Miedo Sin Embargo Si Le Creyó A Dios Confió En El Señor Supo Que No Era Capaz Supo Que Ya No Podía Hombre Y Cuando Empezó A Hablar Casi Levanto Mi Mano No Es Broma Pero Dios La Usó Dios La Usó Dios Nos Bendijo Con Lo Que Nos Compartió Por Qué Razón Porque El Poder De Dios Se Exalta En Nuestras Debilidades El Poder De Dios Se Exalta En Los Que Reconocen Sus Debilidades No Puedo Yo No Soy Capaz Amén No Eres Capaz Ni Puedes Pero Para Eso Dios Está Con Nosotros Para Eso Dios Ha Prometido Estar Con Nosotros Así Que No Tengas Miedo De Hablar De Él No Tengas Miedo De Comenzar A Poner Orden En Tu Casa No Le Tengas Miedo A Tus Hijos No Le Tengas Miedo A Tu Esposo A Tu Esposa Si Comienza A Trabajar Comienza A Obrar Comienza A Hacer Lo Que Tienes Que Hacer Y Dios Estará Contigo Tu Fuerza Viene De Las Alturas No De La Tierra No De El Hombre Y Después Además De Meremoth Restauró Al lado De Ellos Mesulam Mesulam Y Junto A Ellos Dice Restauró Sadoc Mesulam Y Sadoc Mesulam Significa Aliado Amigo Compañero Si Y Sadoc Significa Justo Que Necesito Yo Para La Restauración Que Necesito Yo Para Cumplir El Llamado Y El Propósito De Dios Necesito Amigos Necesito Aliados Justos Santos Si Hay Un Hay Una Cosa Que Pastor Cristian Nos Compartía Y Nos Decía Que Un Maestro En El Seminario Les Decía El Ministerio Se Hace Con Amigos Si Y ¿Saben qué? Eso es cierto Algo Que Todos Pudimos Ver En Este Viaje Que Hicieron Los Muchachos Fue Que Se Despertó Una Amistad Impresionante Se Mezclaron Las Iglesias Sur Coapa Querétaro En Cada Grupo Había Gente De México Gente De Querétaro Si Gente De Coapa Gente Del Sur Estaban Mezclados Todos Algunos Se Conocían La Mayoría Se Ubicaba Hacia La Distancia Pero No Había Una Relación Después De Dormir Encimados De Dormir De Andar Predicando Juntos El Evangelio De Subir De Bajar De Bañarse Juntos Ya Se Hicieron Amistades Se Hicieron Amistades Bonitas El Último Día Ya Cuando Veníamos De Regreso Estábamos Cenando En Tepeaca Creo Que Si Era Tepeaca Entonces Los Chicos Me Empezaron A Decir Oye Y Si Ya Llegamos Mejor Mañana México Como Si Vámonos A Querétaro Dormimos Allá Con Los Hermanos Y Llegamos Ya Mejor Mañana De Día Sin Problemas Traían Una Fiesta En El Camioncito Cante Y Cante Riendo Haciendo Bromas Dios Despertó Una Unidad Hermosa Y Ya No Querían Llegar A Sus Casas Les Digo No Espérenme Tantito Yo Prometí Que Llegábamos El Domingo Y Yo Tengo Que Actuar Como Papá Entonces En Esta Ocación No Puedo Ser Cómplice Y Llegamos A Casa Si Con Caras Largas Y Todo Lo Entendieron Pero Pero Es Maravilloso Que Se Despertó Bonitas Amistades Un Compañerismo Lindo Y Quieren Seguir Haciendo Obra Juntos Quieren Seguir Haciendo Misiones Juntos Porque Porque Encontraron Aliados Si Algunos De Ellos Decían Nunca Me Encontrado Gente Que Piensa Igual Que Yo Que Tiene El Mismo Trasfondo Que Ha Tenido Las Mismas Luchas Que Ha Tenido Las Mimas Dificultades Conocieron Todos El Testimonio De Todos Se Abrieron Hablaron De Cómo La Obra De Cristo Transformó Sus Vidas Los Tocó Algunos Fueron Tocados En El Viaje Ya Escucharon A Ian Si Cómo Dios Le Habló Cómo Dios Lo Tocó Si Estaba Tibio Y Uno De Los Últimos Días En Una De Las Plazas Me Acuerdo Que Él Andaba Ahí Predicando Predicándole A Todo Mundo Y Le Tocó Ahí Unos No Pues No Mucho No Entonces Dice Les Prediqué De Los Tibios Dice Pues Si Y Hablaban De Algo Que Él Vivió Que Él Experimentó Si Encontró Un amigo Allá Aparte De Su Amigo Juan Que Ya Era Su Amigo Y Todo Hizo Más Amigos Se Ese Es Es El Cuerpo De Cristo Puedes Encontrar Tu Unidad Amistad En El Cuerpo De Cristo Si Pero Tú Piensas Que Tus Amigos Son Están Allá Afuera Que Hay Gente Buena Allá Afuera Yo No Dudo Que Hay Gente Buena Allá Afuera Pero Para Una Restauración Necesitas Aliados Justos Santos Que Busquen Lo Mismo Que Tú Que Tengan El Objetivo Cristo Consideremos Esto Ya Por Último Los Tecoitas Los Que Habitaban En El Desierto De Tecoa Y Aquí Hay Algo Triste Y Lamentable Dice El Verso 5 Pero Sus No Apoyaron La Obra De Sus Señores Si No Apoyaron La Obra Dice En La NTB Contigo A Ellos Estaban Los Habitantes De Tecoa Aunque Sus Líderes Se Negaron A Trabajar Con Los Supervisores De La Construcción Nunca Falta El Renegado El Que Dice Yo Puedo Solo El Que Dice Yo No Necesito De Nadie Yo No Voy A Ser Parte De 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 Un Teatrito Armado Como Ese Yo No Necesito Ir A Un Discipulado Yo No Necesito Estar En Un Ministerio Yo No Necesito Alguien Que Me Supervise Yo No Necesito Alguien Que Se Meta En Mi Vida Bendito Señor Que Te He Dado La Sabiduría Para Pensar De Esa Manera Y Fíjate Cuando La Biblia Cree O Dios Cree Que Alguien Definitivamente Está Reprobado Lo Llama Por Nombre Y Apellido Si De Los Cuales Son Imeneo Y Alejandro A Los Cuales Entregué A Satanás Para Que Aprendan A No Blasfemar Si Dice Tesalonicenses Algunos Andan Desordenadamente Porque No Dijo Pedrito Paquito Andan Desordenadamente No Porque Dice El Señor Dice Más Adelante El Apóstol Pablo Estos Apártalos Para Que Se Avergüencen Para Que Se Arrepienten Pero Trátalos Como Hermanos Dentro Del Cuerpo De Cristo Hay Rebecos Hay Gente Que Se Siente El Llanero Solitario Que Dice Yo No Necesito Nada De Eso Sabes Que Allá Tú Eres De Tecoa Si Eres De Tecoa Eres Un Tecoita Que Cree Que Puedes Solo Y Ahí Están Y Siempre Va Haber De Esos Son Parte Del Cuerpo De Cristo Si Son Parte Del Cuerpo De Cristo Pero Ni Su Nombre Aparece Anónimos Completamente Anónimos Están Ahí Escondidos En La Masa De Gente No Quieren Disipularse No Quieren Rendir Cuentas A Nadie De Su Vida Quieren Tomar Sus Decisiones Quieren Está Perfecto Es La Vida Que Te Acomoda Está Bien Quiere Ser Un Tecoita Sigue Así Te Vas A Perder De Lo Maravilloso Que Es Servir Al Señor Ser Parte De Un Cuerpo Ser Parte De Un Grupo De Personas Que Busca Una Misma Cosa Te Vas A Perder De Momentos Hermosos De Compartir Con Otros Acerca De Tu Fe De Hablar Las Maravillas Que Dios Ha Hecho En La Vida De Cada Uno Pero Es Tu Decisión Cada Quien Pero La Obra De Dios Se Lleva A Cabo En Unidad En Un Mismo Sentir Con Un Mismo Espíritu Vamos A Orar Señor Te Damos Las Gracias En Esta Tarde Por Tu Obra Por El Trabajo Que Haces En Nosotros Señor Gracias Por Cristo Gracias Por Ese Cordero Que Fue Inmolado Por Ese Cordero Que Quitó Nuestro Pecado Sin Él Nada Sería Posible La Restauración De Nuestra Vida El Perdón De Nuestros Pecados Nada Sería Posible Señor Sin Embargo Tú Has Provisto A Ese Cordero Ese Medio Para Que Seamos Libres De La Maldición Ya No Estamos En El Camino De Jerico Ya No Estamos Mendigando Ya No Estamos Esperando Que Alguien Nos Ayude Que Alguien Venga Ayudarnos A Sacarnos De Nuestra Condición De Tristeza De Dolor De Angustia No Jesucristo Ya Vino Ya Nos Libro Ya Nos Sacó De La Oscuridad De Las Tinieblas Ya Nos Transformó Perdonó Nuestros Pecados Y Nos Dio Una Vida Nueva Gracias Jesús Ahora Sobre Esa Base Dios Queremos Reconstruir Queremos Padre Entender Que Tienes Un Llamado Y Que Tienes Un Propósito Para Nuestra Vida Y Que Nos Has Llamado No A Pensar En Nosotros Sino A Pensar En Los Demás Nos Has Llamado A Vivir Para Los Demás Hacer La Luz Hacer La Sal De La Tierra Hacer Mensajeros Portavoces De Tu Verdad De Tus Planes De Tus Propósitos Señor Permite Que Podamos Poner Nuestra Fuerza Nuestra Esperanza No En Lo Que Somos Sino En Lo Que Tú Eres Que Nuestra Mirada Este En Las Alturas Que Como Decía El Profeta Habacuc Podamos Andar En Nuestras Alturas Que Nuestra Mirada No Esté En Nuestras Capacidades En Nuestros Talentos En Las Habilidades Que Tenemos En Los Dones Que Hemos Recibido Sino Que Nuestro Corazón Y Nuestra Fortaleza Este En Ti Solo En Ti No No Somos Muchos Los Sabios No Somos Muchos Los Entendidos Pero Si Somos Padre Celestial Los Escogidos Los Que Tú Has Determinado Los Que Tú Has Llamado De Lo Menospreciado Para Hacer Tu Obra Señor Nuestra Fuerza Nuestra Competencia Nuestra Habilidad No Proviene De Nosotros Sino Proviene De Ti Y Sabemos Que La Tarea Es Difícil Y La Obra Es Complicada Pero Tú Estás Con Nosotros Tú Prometiste Estar Con Nosotros Tú Prometiste Decir Padre Decirnos Cuáles Serían Las Palabras Que Debíamos Hablar Tú Prometiste Estar Estar A Nuestro Lado En Cada Momento Y En Cada Circunstancia A veces Nos Intimida Señor Lo Que Dirán Nos Intimidan Nuestros Hijos Nos Intimida Nuestra Nuestro Cónyuge Nos Intimida Nuestro Jefe Nos Intimidan Tantas Cosas El Que Dirán El Que Pensarán El Que Nunca He 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 Tratado De Poner Orden Que Nunca He Tratado De Ejercer Mi Autoridad Mi Papel El Papel Que Dios Me Ha Dado Sin Embargo Señor Yo Sé Que Será Difícil Pero Tú Estás Conmigo Pero Tú Vas Conmigo Pero Tú Me Darás Las Palabras Me Darás La Sabiduría El Entendimiento Para Hacer Lo Necesario Señor Ayúdame Entenderlo Ayúdame A Vivirlo Experimentarlo Señor Y Ver Como Ese Mar Se Abre Como Esas Aguas Se Abren Señor Como Mi Dios Tú Provees Como Tú Das Los Medios Como Tú Cambias Y Transformas Los Corazones Como Tu Evangelio Resplandece No Sólo En Nuestra Mente Nuestro Corazón Sino En La Mente En El Corazón De Los Que Nos Oyen De Aquellos Que Están Cerca De Nosotros Señor Ayúdanos Hacer Esa Luz Que Pueda Resplandecer A Otros Ese Medio De Gracia Que Tú Utilices Para Llamar A Otros Para Reconciliar A Otros Contigo Señor Permite Que Podamos Cumplir Ese Llamado Señor Buscando Aliados Santos Justos Sabiendo Dios Que Tienes Tú A Las Personas Correctas Y Adecuadas Para Trabajar Juntos En La Restauración De Nuestra Vida Y De Aquello En Donde Tú Nos Pongas Señor Confiamos Y Esperamos Que Padre Tú Llevarás A Cabo Este Trabajo Gracias Señor Por Permitirnos Ser Parte De Un Cuerpo Por Permitirnos Ser Parte De Una Iglesia Gracias Por Tu Obra Maravillosa Por La Obra De Tu Espíritu En Cada Uno De Nosotros Te Bendecimos Señor Y Gracias Te Doy Señor En Esta Tarde Por Cada Uno De Mis Hermanos Por Cada Una De Las Personas Que Está Aquí Sabemos Dios Que Muchos Enfrentan Dificultades Problemas Adversidades Muchos Desean Ser Restaurados En Su Corazón En Su Vida En Sus Matrimonios Señor En Sus Hogares En Diferentes Áreas En Diferentes Circunstancias Pero Mi Dios Tú Estás Hablando A Cada Corazón A Cada Vida Señor A Cada Person En Lo Particular La Restauración Comienza Conmigo Oyendo La Voz De Dios Respondiendo Al Llamado De Dios Colocando A Jesús En El Centro Como Base Como Principio Que Cada Uno Pueda Saber Dios Que Tiene Una Responsabilidad Que Tiene Un Llamado Que Tiene Un Propósito Señor Dentro De Tu Gran Plan Y Que Podamos Ser Sensibles A Tu Voz Creer En Tu Palabra Creer En Tus Promesas Y Saber Que Eres Poderoso Señor Bendice A Tu Pueblo A Tu Iglesia Con Tu Paz Guárdales Señor En Paz Permíteles Cumplir Con Tu Propósito Afirma Tu Voluntad En Cada Uno Y Sean Todos Los Hogares De Mis Hermanos Benditos Por Ti Señor